Marina Ruiz confirma, sin querer, su ruptura sentimental con Omar Sánchez que rompe en llanto. Toda España fue testigo del inicio de la relación de Omar Sánchez, 33 años, y Marina Ruiz, 29 años, ya que lo suyo nació en un reality de televisión. Tras semanas en las que se hablaba de una posible ruptura, los rumores han sido confirmados, ya que la andaluza ha confirmado en sus redes sociales el fin de su noviazgo con el ex de Anabel Pantoja. Pero además lo ha hecho sin quererlo, ya que ha compartido una historia que no debería haber sido pública. Eran muchos los que hablaban de un posible distanciamiento entre la pareja. Sin embargo, ambos habían querido ser cautos y no entrar a confirmar ni desmentir, como se suele decir en estos casos. Pero finalmente no han tenido más opción que hacerlo público debido al error de la que fuera tronista de mujeres y hombres y viceversa que quiso sincerarse con algunos amigos en lugar de con todos sus seguidores. Marina ha publicado un contenido a sus redes sociales que no quería que fuera publicado en un principio. De hecho, dicho texto iba a ser visto únicamente por las personas que tiene en su lista de mejores amigos, un grupo selecto que probablemente conocía su mal momento con el canario. Mejos, necesito que me recomendéis destinos para una escapada. Ya no estoy con Omar, os lo digo por aquí porque aún no se ha hecho público y cagada estoy de que salga a la luz de la que me van a dar, pero bueno. Si pueden ser destinos con playa, mejor que mejor, escribía. Este texto veía la luz en diferentes cuentas en las redes sociales que no tardaba en correr como la pólvora por las capturas de pantalla que habían podido realizar. Es por ello que la ya expareja estaba en el punto de mira por los constantes rumores que se han acabado confirmando en la tarde de este martes, donde Marina ha querido hacerlo público y esta vez de manera oficial, una publicación que el ex de la sobrina de la tonadillera ha querido compartir también en sus redes sociales. Gracias. 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 Gracias.